El día llegó, y cuando el día llegó, papi, este ya estoy lista para ir, hijita, toma platita para cualquier gasto, sabes, a veces se necesita, toma estito, te voy a dar aparte, esto es para que pagues allá el viaje, entonces aquí está el dinerito, hijita, gracias papi, de verdad, muchas gracias, y ese dinero es para tus gastitos, tal vez alguien te vas a querer comprar, te vas a tener hambresita, te compras nomás, hijita, cualquier cosa me vas a llamar, ya, no vas a aceptar bebida de los changos, porque los changos malditos son, saben colocar cosas en la bebida, y van a estar ahí, en el sitio, cuartos, camas, por ahí, peligroso es, hija, no vas a confiar nunca en un hombre, nunca confíes en ningún hombre, peor jovencito, los jóvenes son como pesos, buscando así a alguien para devorar, tienes que tener cuidado, hijita, nunca aceptes bebida de un hombre, jamás, jamás, nunca aceptes, y si estás con tu bebida, nunca dejes tu bebida puesta así, en el balcón, en la mesa, siempre con tu vaso en la mano, porque no falta un expertiño, un joven vivo ahí, que te lo puede colocar alguna cosa inconveniente ahí adentro, entonces, hijita, tome cuidado, mamita, papá te habla eso porque papá te ama, papá te dice eso porque papá te quiere, porque papá quiere tu bien, y nada más, este, ya papá, gracias, no vas a tomar cerveza, cuidado, toma cuidado con las coca colas que te ofrezcan, todo eso, porque los jóvenes hoy en día, tomar, tomar, cañar, cañar, no más es, vas a tener mucho cuidado, yo no quiero, que te estés metiendo en problemas, ya, yo no quiero que te metas en problemas, me has entendido, está bien, este, más, yo, ¿Quieres decir alguna cosa? No, es que yo no, nada, papi, yo sé que vos nunca me mentirías, hijita, yo estoy confiando en vos, mi mamá me dio un beso y un abrazo, era la primera vez que yo me perdería tres días de la casa, ven aquí, mi hijita, ay, ya está creciendo mi mamita, ya está creciendo mi hijita, mi preciosinha, mi fofinha, ven aquí, espero que te diviertas, que pases los tres mejores días de tu vida en ese acampamento, ya, anda mamita, te amo hijita, ven aquí, dame un besito, gracias mami, te vamos a llevar hasta allá, no mami, no precisa, te vamos a llevar y punto final, mami, para, me da vergüenza, todos los jóvenes vienen solitos, yo no más voy a venir así, van a pensar que yo soy filinha de papá, yo no quiero eso, mami, para, yo puedo ir de Uber, de taxi, no sé, ay, ya sé, incluso hasta de bus puedo ir para economizar, está bien, mamita, entonces anda, ya, y mira, te lo he preparado aquí, unos, unas empanaditas, con quesito, y este cafecito, para que te lleves en medio camino, ya hijita, te llevas nomás mamita, vas a comer pues, esto es para que invites, a tus compañeros, ya, eh, es para que te invite a tus compañeros, entiendes, eh, entonces, anda hijita, ya, anda hijita, anda mamita, gracias mami, te lo he alistado tu sopa, vas a tener cuidado, ah, vas a tener cuidado en la hora de dormir, porque en los campamentos, las jovencitas saben hacer desaparecer sus cosas, tome cuidado, me dolió, me dolió ser tan hipócrita, tan mentirosa, tan desgraciada, me dolió ser tan diabólica, si, mis papás, preocupándose tanto conmigo, y yo incompetente, irresponsable, mimada, si, si, eh, yo acabe que, bueno, un dolor de cabeza, yo no sabía que hacer, yo no sabía que hacer, yo tenía una cierta tristeza dentro de mí, y más, sinceramente, no sabía que hacer, estaba tan frustrada, y adolorida, con las cosas que pasaba, que yo no sabía que hacer, sinceramente, yo no sabía que hacer, chau papi, chau mami, chau hijita, te diviertes mamita, sabes que papá te ama, y, eh, gracias, gracias, gracias papá, gracias mamá, Yo me fui el camino totalmente triste, sabes, totalmente decepcionada, frustrada, yo me fui totalmente dolida, sinceramente, yo no sabía qué hacer. Tenía una gran tristeza, un gran vacío aquí adentro de mí, un vacío tan grande que yo no sabía explicar, sabes, yo no sabía explicar. Yo sé que yo estaba mintiendo, engañando a mis papás, yo sé que yo estaba besada, yo sé, yo sé que estoy equivocada, sabes, yo sé. Pero la verdad es que al mismo tiempo también no tengo otra opción. La única cosa que me es esta en mi vida es poder seguir y nada más sino seguir, mismo con mentiras. Bueno, yo me subí en el Uber y me fui. Me subí en el taxi y me fui. Llegué al colegio más. Con mi enamorada hemos combinado de encontrarnos atrás. Joel me esperaría atrás. Hola, mi amor, ¿estás bien? ¿Estás ansiosa? Vamos a pasar juntos. Vamos a mirar película, nos vamos a cocinar. Podríamos pedir comida, hamburguesa, te encanta hamburguesa. Ahora, sabes, no estoy bien. ¿Por qué no vamos al campamento? Es que el campamento va a ser abusivo, amor. Yo quiero estar solo contigo, sabes, dándote cariñito, besándote, quedándome lado a lado contigo, cariño. Yo no quiero, este, sabes, este... Yo no quiero fallarte, mi amor. Ya, yo no quiero fallarte. Yo no quiero esar, cariño. Yo también, mi amor, es que... Es que yo me siento muy mal, sabes. Me siento muy triste y... Y a veces no sé qué hacer también. Siento una gran frustración dentro de mí. A veces una gran tristeza aquí adentro. Y... Sinceramente, no me siento bien engañando a mis papás. Ya. Siento que... Les estoy fallando. ¿Qué les estoy mintiendo de esta manera tan descarada? Que me dieron hasta dinero para que yo me gaste para mis gastitos, sabes. No sé, yo no me siento bien con eso. No te preocupes. ¿Crees que tus papás nunca les da? Los papás también es... Mi papá es de mí, por ejemplo. Mi papá es de mí, no me puede decir nada. Él se juntó con mi mamá cuando él tenía 16 años. O sea, qué moral tiene mi papá. Incluso mi papá se metió con otras mujeres. Su vida de mi papá está tan esrada, tan peor, peor que el diablo está mi papá. Así que... No hay motivos para que digas eso, amor. Tu papá no es ningún santo. No, pero mi papá siempre desrespetó a mi mamá. Y ellos siempre hicieron todo por mí. Yo no tengo que quejarme de ellos. Y que yo les mienta tan descaradamente. No sé, yo me siento mal. No te sientas mal, amor. No te sientas mal. Además, ¿de qué te vas a molestar con tus papás? Una mentirita aquí, una mentirita allí. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Yo no sé, pero... Sabes, cuando estás enamorada, eres capaz de mentir cualquier mentira. Eres capaz de hacer cualquier locura. De entregar hasta el último centavo por la persona que quieres. Porque estás enamorada. Cuando estás enamorada, quieres hacer muchas bestias. Son ceras. Y esa es la verdad. A veces nosotros nos perdemos. Sí. Sí, 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 sí. Nos perdemos. Nos tropezamos. Sabes. Y muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Bueno. Fue de esa manera que nos hemos encontrado. Y hemos ido a su casa de él. Listo. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Y hemos conseguido. Hemos conseguido. Ahora es mucha felicidad. Ahora es mucha felicidad. Vamos a pasarlo juntos, mi amor. Así que nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir. Ya. Y vamos a ser felices, cariño. Vamos a ser muy, pero muy felices. Bueno. Hemos entrado en su casa. Y allí hemos comenzado a, sabes, a ver película. Nos hemos comenzado a abrazar. Nos hemos cocinado. Ya me quedé con miedo. Nos hemos besado. Nos hemos divertido. Sabes. Hemos ido bastante, bastante, bastante con él. Incluso él, él era muy gracioso. Realmente él era muy chistoso. Y lo pasamos bien ese día. ¿Qué te puedo decir? Él era mucha... ¿Cómo te puedo decir? Una persona muy... Agradable, te puedo decir. Una persona muy divertida. Una persona muy... No sé. Ya... Sabes. No sé. Bueno, bueno. Yo me sentía feliz con él. Esa es la pura verdad. No sé. Eres muy gracioso. Eres muy amable. Sabes. Me encanta estar aquí contigo. Ya. Sabes. De verdad. Me siento muy feliz contigo. Yo no sé explicar. Yo sé que tal vez. No sé. O sea. No sé qué decirte. Sabes. Yo. Sinceramente. Quisiera que este momento dure para siempre con nosotros. Yo también quisiera que dure. Bueno. Lo pasamos bien aquel día. Siendo. Jugando. Hemos hecho de todo. Hemos jugado cartas. Hemos jugado. Esos juegos que hay. Sabes. Tipo uno. Hemos jugado. Hemos jugado. A la eliminanza. Hemos mirado películas. Hasta no poder. Nos hemos hecho pipocas. Hemos. Hecho de todo. Hemos hecho de todo. Él tenía incluso Playstation. Hemos jugado Playstation. Sabes. Nos hemos divertido. Ese ido. La verdad es que. En mi vida nunca me había sentido tan feliz. Sabes. Nunca me había sentido tan feliz. Como ese día. Nunca me había sentido tan feliz como ese día. Yo estaba alegre. Y él también. Él me decía. Este es. El mejor día de mi vida. Te lo juro. Este es. El mejor día de mi vida. Y no hay día. Mejor para mí que este día. Ya no hay día mejor para mí. Y que este día. Ya entonces. Yo pienso que. Es un día. Maravilloso para nosotros. Lo hemos pasado bonito. No voy a negar. Lo hemos pasado muy lindo. Realmente fue. Fue muy lindo. Pero. En la noche. En la noche. Él se acercó de mí. ¿Quieres dormir en la cama? Yo voy a dormir en el sofá. Entonces. Tú puedes dormir en la cama. Y yo duermo en el sofá. ¿Qué te parece? Ah. Claro. Puede ser. O si quieres. Tú puedes dormir en el sofá. Y yo duermo en la cama. No. No, gracias. Yo estoy bien aquí. ¿De verdad? No. Sí. Estoy bien. Este. No te. Preocupes. Yo estoy bien. Eh. No te preocupes. Ya. No. Está bien. Este. No te preocupes. Bueno. Él comenzó. A acercarse de mí. En la noche. Diciéndome. Eh. Sabes. Este. Yo. ¿Será que me puedo quedar en tu ladito? Es que. No sé. No consigo estar lejos de ti. No. Yo no quiero estar muy cerca. ¿Será que? Es que yo. Tengo miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Ya. No tengas miedo. Yo. Yo siempre te voy a respetar. Y yo nunca te voy a faltar el respeto. ¿Y sabes por qué? Porque yo te amo. Porque yo te quiero. Y quien ama y quiere es respeta. ¿No confías en mí? No. Yo confío. Solo que. Es que. Es que tengo miedo. ¿Me entiendes? Tengo miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo te amo. Yo te quiero. Ya. Yo siempre voy a estar contigo. Toda mi vida. Y él fue acercándose de mí. Él fue acercándose de mí. Y a la medida que él se acercaba. Yo me quedaba con aquel miedo. Él me ha dicho. Siento frío. ¿Será que me puedo echar a tu ladito? Un ratito. Eh. No. Es que. Es que tengo miedo. No tengas miedo. Yo siempre te voy a respetar. ¿Ah? Bueno. Entonces. Cuando yo vi. Él ya estaba a mi lado. Para dormir. ¿Será que me das un besito? Es que. Tengo miedo. Miedo de qué. ¿Qué crees que puede pasar? No sé. Es que. Es que sabes. Yo nunca he dormido. Fuera de casa. Peor con un hombre a mi lado. Yo nunca he hecho esto en mi vida. Tú parece que ya has hecho esto. ¿No ve? No. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? Esa es la primera vez que tú eres una mujer aquí en mi casa. Yo no pensé que pensabas así de mí. No hay confianza. Qué tristeza. No, cariño. Yo no quise decir eso. Es que. Es que es raro los dos aquí. ¿Sabes? Mi papá piensa que yo estoy allá en el campamento y no sé si eso está bien. Calma, cariño. Calma, mi amor. Yo te amo. Él me dio un beso. Y aquel beso se fue a un abrazo. Y aquel abrazo se fue a otro beso. Un beso más insistente. Un beso más provocativo. No sé. Era un beso atrás de otro beso. Y fue un beso sin parar. Y ese beso fue peligroso. Porque aquel beso no paraba. Y no paraba. Y no paraba. Tengo miedo. No tengas miedo, mi amor. Yo te amo, ¿ya? Yo te amo. No tengas miedo. Me da vergüenza decir esto. Pero fue lo que aconteció. Aquel día. Y yo me transformé en mujer. Yo tenía 17 años. Casi completando mis 18 años. Fue en aquel día. Que aconteció. Todo lo que no tenía que acontecer. Yo no quería que pase esto. Yo no quería que acontezca esto. Dios mío. Y si me quedo embarazada. Y si me quedo embarazada. Dime, amor, si te quedas embarazada, yo te voy a cuidar. Y yo voy a estar a tu lado todos los días de mi vida. Nunca dejaría a mi hijo. Y jamás te dejaría a ti, mi amor. Princesa de mi vida. Prometes. Prometes que nunca me dejarías. No te prometo. Te lo juro. Te lo juro que nunca te dejaría mi vida. Tú eres. El amor de mi vida. Mi locura. Mi sueño. Es que tengo miedo. Yo sé. Yo sé que tienes miedo. Calma, mi amor. Tú ya has hecho esto, ¿no ve? No, cariño. Yo nunca hice esto. Esto fue mi primera vez también. Joel. No me mientas. Jamás te mentiría. En el amor no hay mentiras. Y lo que yo siento por ti. Es mucho amor. Amor. Aquellos tres días, todo se repitió. Aconteció eso, y al otro día, y al otro día, y al otro día, y durante tres días, todo eso se repitió. Parecíamos dos locos enamorados, abrazados, juntos, en felicidad, en alegría. Sabes, estábamos muy contentos, alegres, sabes, estábamos tan, como puedo decirte, totalmente llenos de alegría. Y al otro día, la verdad, llenos de felicidad, llenos de alegría, llenos de alegría, y nada más. Aquellos tres días se acabaron Y cuando esos días se acabaron Es hora de decir chau Si mi amor, es hora de decir chau Pero calma, si Vamos a planear otro día para encontrarnos Está bien mi amor Yo te amo Yo también te amo mi vida Te amo con todo mi corazón ¿Cómo fue tu viaje hijita? ¿Fue todo bien? Papi ¿Te has divertido? Si Contame como te fue Ah, fue normal pai Hemos jugado, nos hemos divertido ¿Has tomado? No, no, no papi Que bien hijita Me alegra que te hayas divertido mamita Mereces hijita Hijita linda, fofinha Papá te ama Has escuchado Un capítulo más de la historia Mujer de Sentida Dentro de algunos minutos Otro capítulo más de esta historia Y no salgas de sintonía Mujer de Sentida 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 Mujer de Sentida